hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más y hoy estoy desde acá de la bocana el botoncillo en el tamarindo o en bola de monte como bien le llaman y miren la cantidad de agua que se ha retenido porque no se ha abierto la bocana así es que esta es una problemática que por años o ha venido como les dijera estoy cansado porque me toca correr este ha venido afectando a los pobladores de este lugar de cada el botoncillo así es que en estos momentos andan las autoridades encargadas ya para dar inicio a las labores con una pala mecánica donde ellos están desasolvando estos estos cantidad de agua que se ha retenido y esto ha generado demasiado zancudo esto ha generado que los habitantes pues recurran a la comuna para poder poner una pala mecánica al servicio de esto y puedan destapar la bocana si es que le estaba presentando por acá esto miren el sol el sol no ha querido salir usted no ha querido salir este no sé qué está pasando no sé cómo estoy con la imagen y bueno este vamos a presentarles un poquito desde acá de la playa bola de monte en el botoncillo señor alcalde junto a los lugareños han hecho acto de presencia acá para valorar la problemática que está ocasionando ya el haberse llenado su totalidad la bocana a varios kilómetros atrás hemos podido constatar que el agua pues ya ha recurrido bastante kilómetros sobre algunos algunos lugares más que todo algunos algunas calles vecinales ya están tapadas pero bueno ya estamos acá nosotros llevando las imágenes a ustedes y qué bueno que ustedes estén compartiendo con nosotros miren este es una parte de que afectó al mar de fondo estos montículos estos montículos que ustedes ven acá son parte creo que del el mar de fondo donde se ha venido donde se ha venido como les dijera rellenando creo nuevamente porque cuando fue el mar de fondo todo este sector acá se llenaba de agua miren este parte de los de la problemática que está viviendo cuántas aguas retenidas la máquina y al fondo trabajando el mar por lo consiguiente es sucio miren sucio hay mares de basura valga la redundancia en el mar y aquí lo podemos ver miren está demasiado hay demasiado este rasgos de suciedad que sale del mar miren qué difícil es como caminar en la arena así más con estos este tipo de zapatos quedando hay unos que andan con tenis y eso les hace más factible el lugar quería mostrarles ya un poco más de de las charcas de agua o la profundidad que está ya allí pero vamos a hacer lo siguiente les voy a mostrar las playas o el mar acá de bola de monte acá en el sector del botoncillo vieran cuantos zancudos no se puede imaginar ustedes qué cantidad de zancudos hay en este lugar muchas gracias a todos nuestros suscriptores a las personas que nos comentan a las personas que toman a bien compartir nuestros vídeos gracias a todos los suscriptores saluditos especiales bueno este no he hecho un un vídeo saludando a nuestros suscriptores pero en su momento lo vamos a hacer no se me preocupen yo agradezco que ustedes estén compartiendo mucho tiempo conmigo y gracias estoy en la zona costera ustedes pueden apreciar hay dos faros allá dos faros uno creo que salvadoreño y el otro creo que guatemalteco no sé la verdad no sé pero qué importancia estarle llevando estas imágenes a ustedes dando a conocer un lugar bellísimo no sé si turístico a la hora de de la vacación realmente todo el mundo acude garita palmera todo el mundo acude el zapote y aunque estos lugares no sé precisamente si en los lugares son de mucho alfaque o qué pero la verdad de que este es muy bonito este lugar el clima agradable no merevieran ustedes se podrían imaginar estar acá miren el sol ahorita no ha salido pero el clima que se siente está delicioso 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 vamos a hacer todo lo posible por mostrarles piense que les cuento ya hay personas que están aquí tras de la máquina esperando que ellos terminen de hacer esto aunque creo que hoy en el día no se logra creo que si mañana va a comenzar a vaciar el agua y cuando esto se pone seco hay una cantidad de peces eso es lo más importante lo más relevante del momento hay una cantidad de peces que ustedes no se imaginan aquí no le podría decir los nombres de los peces que pueden haber pero hay una cantidad de peces ya vemos personas que allá al fondo andan pescando otras que ya tienen sus trasmayos ahí atarraya para dar inicio a la pesca al momento de que desasolven este esta bocana el en el botoncillo el ruido de la playa no sé por qué me gusta tanto aunque soy temeroso de las olas pero me gusta tanto y perdón por no mostrar mi cara pero yo creo que con mi voz y la información que estoy dando basta muchas gracias a esos 400 y más de suscriptores que tengo en este proyecto que apenas bueno lo he comenzado y la aceptación de la gente ha sido muy buena en este canal así es mi cara sucia que rico el clima es que está un poco así como nubado y no sabe si va a llover no sabe si va a solo estar así todo el día pero vamos a trasladarlo a otro lugar ahora les voy a dejar un poquito de la actividad que se está viviendo acá miren todo esto está muy lleno de 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 agua y esto es lo que van a tratar de sacar esto es lo que se va a tratar de vaciar te voy a decir y aquí vienen ya los pescadores cuando esto se vacía vienen los pescadores a darle con todo hacer buenas pescas eso dice eso dice en verdad yo nunca he tenido la oportunidad de estar acá nunca he tenido la oportunidad de estar vaciando acá cuando se vacía esto pero hay muchos que dicen que se pone muy bueno bueno ya llegamos al punto final de este vídeo muchas gracias a todos nuestros amigos que nos están viendo todos los que nos comparten y esta es la parte que se está trabajando en estos momentos con la máquina donde ya la comunidad está presente está haciendo acto de presencia ya esperando que se que se desasolve esto para algunos ya entrarle a la pesca o qué sé yo evitar un poco la el zancudero que se hace en esto muchas gracias llegamos hasta aquí este es el final de este vídeo desde acá de la bocana el botoncillo en el municipio de san francisco meléndez para nuestro canal así es mi cara sucia muchas gracias a todos por compartirnos y vernos y dejarnos ese comentario ese hermoso like cada día somos más y gracias a ustedes por ese apoyo será hasta un próximo vídeo